Hemos venido a la ciudad de Quitó a denunciar en la emisora Mario Esturradio sobre los incumplimientos del alcalde de Riosucio Conra Baloyes que no ha querido la información sobre la creación del municipio de Belén de Bajirá y el alcalde de Turbo que no ha querido la información para seguir avanzando para la creación del municipio de Belén de Bajirá. Y hoy hemos venido a estos medios a informarles lo que no quieren hacer para que toda la radio de Quitó se dé cuenta de la falsedad de Conra y del alcalde de Turbo. Sé cuál es la patraña de Conra, parece ser uno de los opositores número uno de que sea Belén de Bajirá municipio. No sé cuál es la inconformidad de él o cuál es el beneficio que él quiere, pero necesitamos que esto avance. Conra, no crea que es una recocha, usted sabe que nosotros nos recochamos. Si esto no se cumple, en Mutatá nos veremos otra vez obligados a salir a las vías y la persona culpable de todo va a ser usted, Conra Baloyes y el alcalde de Turbo. No crea que esto es una recocha, con nosotros no es recocha, amigos. Representantes de las Comunidades Unidas de Curvarado, Mutatá y Río Sucio. Mi nombre es Alberto Orozco, representante y líder de las comunidades. Mario, en tu radio, en radio y en internet.